Muy buena la recepción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Bunker El día de hoy les traigo un video tutorial acerca de cómo modificar la radio Quan Shen, la VK5 Esta famosísima radicito que ya hemos hecho varios videos aquí en el canal Para transformarla en un receptor de onda larga, onda media y onda corta Conservando también sus características de transmisor y receptor FM en VHF y UHF Esta modificación tiene dos partes Tiene una modificación por software donde le vamos a tener que cambiar el software Y también una modificación por hardware Es decir que vamos a tener que abrir la radio e instalar esta plaquita que está acá adentro Y más adelante vamos a ver en detalle Este mod, esta modificación ha sido posible gracias al radioaficionado Kilo Delta 8 Charlie Echo Charlie El cual además de ser por supuesto una persona muy inteligente, muy capaz Parece que ha tenido mucho tiempo libre Y básicamente lo que ha hecho es desarrollar un firmware nuevo para el Quan Shen Y una plaquita que sumado a esta placa de hardware que es un chip Que es prácticamente el mismo chip que utiliza de recepción Que utilizan todas las radiecitos portátiles Podemos convertir a nuestro Quan Shen en una máquina de recepción prácticamente multibanda, multimodo Muy, muy, muy potente y sobre todo económico y divertido de hacer Para hacer esta modificación lo que vamos a necesitar es prácticamente todo lo que está en la mesa Y están viendo ustedes mismos en este momento Tengo un Quan Shen VK5 Tengo el kit que se compra por AliExpress que trae todo el hardware Les dejo el enlace en la descripción del video donde ahí lo pueden adquirir Cuesta alrededor de unos 13 euros Un cable de programación que esto nos va a servir para el software En este caso es de un Baufain pero sirve perfectamente Por supuesto un poquito de estaño Y esta llave, esta llave cruz que no sé cómo se llama bien Que sirve para sacar estas tuerquitas que tienen aquí en la antena Los Quan Shen Igual eso no es del todo necesario porque No sé si fue mi caso o qué es lo que pasó Pero mi Quan Shen venía esa tuerca totalmente floja Y solamente la saqué con la mano La verdad que no tenía función alguna Ya lo vamos a ver más adelante Y un poquito Por supuesto también un poquito de flux Que nos va a ayudar ya que necesitamos remover un chip También por supuesto Cautín, soldador Las cosas de electrónica Que aquí yo tengo mi estación de soldadora Bueno Manos a la obra Lo primero que vamos a tener que hacer es Desarmar el Quan Shen El VK5 Para hacer esto es muy muy sencillo Retiramos la antena Retiramos la batería Retiramos también El El Díaz Digamos Este knob De sintonía Y lo que vamos a hacer utilizando un destornillador Es abrir aquí la parte de abajo Del Quan Shen Como les decía anteriormente Se ven ahí unas tuercas En la radio Que yo pensé que necesitaban sacarse Por lo menos En mi modelo Esto no ha sido necesario Ya que se desarma sin retirar tornillos Ni nada por el estilo Y aquí nos queda El Quan Shen VK5 Bien Lo que vamos a hacer ahora Una vez que lo tenemos desarmado Es Básicamente Desoldar El Altavoz Y aquí les muestro Lo que les decía de la tuerca Que no era necesario Ya que en el mío No cumple ninguna Ninguna Función Voy a poner a calentar El cautín Y proceder a desoldar El altavoz Cautín ya caliente Lo que hacemos es Rápidamente Desoldar Positivo Y negativo Dejamos la carcasa En un costado Y ahora Lo que tenemos que hacer Es Levantar Muy delicadamente La pantalla Hacia arriba Para poder acceder allí A unos Componentes Ya tenemos El Quan Shen Levantado Y es aquí Ahora donde vamos Donde les voy a mostrar Lo que debemos Instalar El kit Que se compra Por Aliexpress Como les decía Tiene un valor De 13 euros Tengo el enlace Aquí en la descripción Del video Y A mí Me lo ha enviado Javier Le quiero agradecer A Javier Un radioaficionado español Que muy amablemente Compró el kit Y me lo envió Y me dijo Iván Podrías Si quieres hacer un video De cómo instalarlo Te lo envío Y muy amablemente Me lo envió Gracias Javier Quiero mostrarles Quiero mostrarles Lo que nos viene Y en el kit Tenemos todo lo Necesario Tenemos ahí un choque Y un pequeño condensador Que lo más importante Quiero yo mostrarles a ustedes Es esta plaquita Esta es la plaquita Que nos viene En el kit Que como les decía Es el mismo chip Que utilizan Todas las Las radiecitos Receptoras Que hemos visto En el canal De onda media De onda corta Bueno Este chip Básicamente Es un receptor De radio En un chip Y bueno También Es muy poderoso Y bueno La gracia es que Gracias al trabajo De este radio aficionado Lo podemos Instalar En nuestra radio En nuestro Quan Shen Y agregarle La función De recepción En onda corta Con una performance Realmente Muy muy buena Si bien ya existían Algunas modificaciones De software Para Escuchar Onda corta Lo hacía De una manera Digamos Un poco forzada Llamémoslo así Con este chip Lo va a poder hacer Prácticamente De forma nativa Vamos a presentar El chip Y ver Las soldaduras Y las cositas Que tenemos Que retirar He hecho Un poquito De zoom Para que sea Más fácil Apreciar Vamos a comenzar Con las modificaciones Y lo primero Que tenemos que hacer Es con mucho cuidado Remover Este choque Este choque Este inductor Y soldar Este otro choque Entre este punto Y este punto De aquí Recomiendo también Retirar Este tornillo Que va ahí Vamos a Hacer eso He retirado El choque Que tenía Este componente Que estaba ahí Ya lo he retirado Y he soldado Este otro choque Entre Esto que es El vivo De la antena Y masa Y tierra Tengan la precaución De soldarlo Hacia un costado No soldarlo Muy cerca De la otra parte ¿Por qué? Porque cuando cerramos Cuando cerremos Luego el display Tenemos que tener Lugar Para que Cierra el display Y no toque Este componente Que hemos agregado Así que soldarlo Por favor Lo más cerca De Lo más Cerca del Borde Para que no interfiera Luego Con La carcasa Del display La segunda Modificación Que tenemos Que realizar Antes de montar La placa Que viene Es Reemplazar Ese Capacitor Que está ahí Que es Realmente Microscópico Por el Que nos viene Con El kit Cuando compramos El kit Fíjense ustedes Que vienen Cinco Así que bueno Si lo pierden Es que es muy fácil Tenemos más De respuesta Pero Fíjense ustedes El tamaño Que tiene Ese pequeño Capacitor Recomiendo Usar un Microscopio O Que el Trabajo Lo haga Alguien Que tenga Buena Visión Voy a intentar Sacarlo Y les cuento Cómo me va No fue tan Difícil Removerlo A ver si se alcanza A ver Ahí ya Ahí es donde iba El condensador Fíjense ustedes Que ya no está Así que bueno Ahora me toca Soldar El El que nos viene Con el kit Pero fíjense ustedes El tamaño Del Condensador Lo que es Es Literalmente Microscópico Gracias a Dios Todavía tengo Todavía tengo Buena vista Porque es A ver si enfoca Es Al menos de cerca No tengo problema Pero es Es microscópico Microscópico Vamos a instalar El que viene Con Con el kit No me pregunten Cómo Pero Fui capaz De soldar El El capacitor Que nos viene Con el kit Que es También Como les decía De tamaño Microscópico Ahí ya está Soldado Y lo que nos toca Ahora es Ya reemplazar También Remover Perdón Completamente Estos dos capacitores Estos dos componentes Que están ahí Hay que removerlos Completamente Dice la página web Que si uno lo desea Para mejorar la recepción Puede conectar Uno de un Microfaradio Yo no lo tengo Así que solamente Voy a dejar El espacio Vacio Luego que removemos Estos dos capacitores Habrá que remover Este integrado Vamos por parte Voy a remover Esos dos componentes blancos Que son capacitores A ver cómo me va Y esperemos tener Suerte Perfecto Ahí salió Ya quedaron Los dos Componentes Retirados Quedó acá En En la punta Y ahí pueden ver Ustedes Ya que queda El espacio Libre Se viene Lo más divertido Que va a ser Retirar El Chip Más grande Bueno Voy a ver Si lo hago Con La bomba De calor Luego de pelear Bastante Bueno He podido Ya quitar El chip Que iba Ahí Lamentablemente No salió Muy entero Pero bueno Ahí quedó Ha quedado El lugar Libre Ya para Colocar La otra Placa Que nos viene En el kit Que es esta La cual Va a tener Que hacer Vamos a tener Que conectar Sus Sus patitas Esta plaquita Viene aquí Y hay que Soldar Viene una Que queda Coincidiendo Bueno Hay que hacer Esas soldaduras Más Algunas soldaduras Que van De ahí donde Dice res Y antena Queda todavía Un buen camino Por delante Pero con paciencia Vamos Modificando La radio De a poquito De a poquito No es tan fácil El tema soldadura Recomiendo Que el que no tenga Experiencia Se lo dé A algún amigo Que tenga Experiencias Para En soldaduras Sobre todo Esta soldadura SMD Que es Microscópica La placa Central Esa Digamos La placa principal Ya está Instalada En el Quan Shen Fíjense que es Toda esa Le He puesto Un pequeño Punto De soldadura Aquí Para ya dejarla Firme En la placa Del Quan Shen Y he conectado A ver si se alcanza A ver Todos estos puntos Con estos puntos Que hay acá Son 6 en total Los que hay que hacer Y también Por seguridad Le he puesto Un aislante Entre la placa Esta y la placa La placa Digamos Del receptor Y la placa Del Quan Shen No sé No era necesario Pero para Estar tranquilo Por supuesto He comprobado La continuidad Con el multímetro Y Ha quedado Bastante bien Perdón Que no Que me cueste Un poco filmarlo Pero bueno Rayo Bunker No está preparado Para este Este tipo De filmación Normalmente Filmamos Cosas más grandes Que estas soldaduras Micro O SMD Son microscópicas Lo que nos queda Ahora sí Es soldar Este punto Y este punto Se los muestro Ahora en pantalla Ustedes los están viendo Así que bueno Manos a la obra Bien gente Contra todo Pronóstico Ya quedado La lista Las soldaduras Perdón que no lo he filmado Pero es Un poquito complicado Desde el punto de antena Hasta esta parte Del Este capacitor Blanco Que estamos ahí Y de donde dice Res Inmediatamente A una resistencia Que hay abajo De unos 100 ohm A ver si lo puedo mostrar En otro ángulo Si quieren Frenar el video Lo pueden hacer Para tener Una mejor Lectura Recomiendo A ver Si puedo enfocar A esta Recomiendo por supuesto Probar continuidad Entre todos los puntos Y ya con esta modificación Estamos listos Para reensamblar La radio Y actualizar El firmware Bien gente Bueno La radio Ya está reensamblada Con todas las modificaciones De hardware Que hicimos Lo que nos queda ahora Como les decía Es instalar El software De Kilo Kilo 8 Bueno El software De Kilo Delta 8 Charlie Eco Charlie ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno Fácil Conectamos Yo ya tengo un video Explicándolo No me voy a demorar mucho Lo que hacemos es Conectarlo Y Prende Pulsando el PTT Encendemos la radio Queda El LED Prendido Y lo que hacemos Fíjense ahora Es Básicamente Ir A la página De VMod Siempre utilizando Google Chrome Y en esta parte Elegimos El firmware Que yo ya descargué Le damos Abrir Elegimos nuestra radio En este caso VK5 K6 K8 Y apretamos Patch Firmware Una vez que Apretamos el botón Azul Ya directamente Apretamos aquí El botón De Flash Directly Y nos pide que Elijamos El El USB En mi caso Es el COM4 Conectamos Y ahí comienza El proceso Y fíjense ustedes Que la radio Empieza A titilar Su LED Y en pantalla Y en pantalla Nos indica Que va Flashando Una vez que termine El proceso Ya estaríamos listos Con el software Instalado 97 98 Perfecto Y ahora Tatán Bien 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 gente Ya instalado El software Y también Lo que he hecho Es conectarle Una antena Externa Para una mejor Recepción Lo que hacemos Es encender Ahí nos dice Que es la versión Charlie Echo Charlie La 05 Y parece un Quanjec normal Pero si presionamos La tecla Función 0 Ingresamos En el menú De recepción De Onda corta O de todas las bandas Con el 0 Elegimos Todas las bandas Que están disponibles Fíjense De onda media Onda corta Ahí nos va diciendo Todas las bandas Que tenemos Yo lo que voy a hacer Ahora Por Las condiciones De hora Y tiempo Voy a entrar En 20 metros Que es la 5 En radio aficionados Subo el volumen Y aquí ya Deberíamos Con la tecla Encontrar Algún radio aficionado Ahí tenemos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fue éxito Ha quedado funcionando Ya tenemos ahí El Quangsheng Funcionando Como una radio Un receptor De onda corta Ustedes después Todas las teclas Lo tienen En el github Del radio aficionado Que desarrolló El software Ahí van a poder Encontrar Que significan Todas las teclas Pero básicamente Es muy sencillo De utilizar Nos desplazamos Por el El menú Y con estas teclitas Podemos ir cambiando Los valores Por ejemplo Si quiero cambiar El paso De la radio Lo voy cambiando Desde aquí Si quiero Cambiar Los valores De De atenuación O de AGC Lo cambio también Desde ahí Del NA Y el ancho De banda También Lo puedo ir cambiando Desde acá Bien Ahí encontré Una estación Muy fuerte En 10 metros Escuchando Muy bien Cómo funciona La verdad La verdad Que funciona Bastante bien Bien Acá encontré Una broadcasting En banda De 19 metros Full de escala En inglés Y la verdad Que se escucha Sin ningún problema Bastante bien Banda De 19 metros Está bien Por la hora Muy fuerte La recepción La verdad Que tiene Una muy buena Sensibilidad Esta es Si no me equivoco 15.550 Es radio Dabagan Llegando muy muy fuerte Creo que es árabe No sé Algún idioma así Así que bueno Bueno amigos Ustedes han visto Cómo ha quedado El video Este Convirtiendo Un Quangsheng En una radio En un receptor De onda corta De banda lateral Pero sin perder Sus capacidades De B y UHF Déjenme probar Esto último Porque la verdad Que nadie Lo ha dicho Permítame probar Si sigue funcionando Como una radio De Normalmente De B y UHF Vamos a hacer Una pequeña Una pequeña Prueba 144 500 144 Perdón 144 525 Bueno 144 525 Si Sigue funcionando O sea Sigue recibiendo Y sigue Hola Hola Bueno Si si Ahí sigue Recibiendo sin ningún problema 123 Y sigue transmitiendo 123456 Listo Así que nos ha quedado Ustedes verán Un Quangsheng Que transmite Recibe En B y UHF Y una Con recepción En onda media Onda corta AM Y banda lateral Espero que les guste el video No se olviden De Compartirlo Comentar Cualquier cosa Y por supuesto Darle me gusta Un abrazo Hasta la próxima